¿Te has preguntado alguna vez por qué no puedes dormir bien por las noches? No te preocupes, hoy te contaremos las 8 formas más comunes en las que podrías estar saboteando tu sueño. Así que prepárate porque estos datos y cifras podrían cambiar la forma en la que descansas. Número 1. Tratar tu cuerpo como una máquina con un interruptor de apagado. Muchos intentan simplemente apagar su cuerpo y dormir. Sin embargo, el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre recomiendan dedicar una hora de tiempo tranquilo antes de acostarse. Actividades como leer o tomar una ducha caliente pueden ayudarte a relajarte mejor y dormir más profundamente. Número 2. Dormir y despertar a horas inconscientes. Un estudio reciente de casi 61 mil personas encontró que la regularidad del sueño es más importante que la duración del sueño para reducir el riesgo de muerte prematura. Dormir y despertar a la misma hora todos los días. Incluso los fines de semana puede mejorar significativamente tu salud. Número 3. Dormir siestas largas y muy cerca de la hora de acostarse. Las siestas pueden ser reparadoras, pero deben ser estratégicas. La doctora Tiani recomienda siestas de no más de 30 minutos, alejadas de la hora de dormir. Si duermes más, podrías entrar en etapas más profundas del sueño, dificultando despertarse. Número 4. Comer comidas grandes antes de acostarse. Comer dentro de las 3 horas antes de dormir puede causar problemas como acidez y reflujo ácido. Además, la resistencia a la insulina aumenta por la noche, lo que puede llevar a la obesidad y problemas cardiometabólicos. Número 5. Relajarse con alcohol. Aunque un trago puede parecer una buena idea para relajarse, el alcohol interrumpe el sueño más tarde en la noche, disminuyendo su calidad. Cuidado con ese cóctel nocturno. Número 6. Consumir cafeína y nicotina demasiado tarde. El CDC recomienda evitar la cafeína después de mediodía. Y algunos estudios sugieren que deberías dejarla al menos 9 horas antes de dormir. La nicotina, al igual que la cafeína, es un estimulante que puede mantenerte despierto. Número 7. No beber suficiente agua durante todo el día. Mantenerse hidratado durante el día puede ayudarte a dormir mejor por la noche. Un estudio de Penn State encontró que las personas que dormían solo 6 horas eran más propensas a estar deshidratadas. Número 8. Hacer ejercicio antes de dormir. El ejercicio es esencial para un buen sueño, pero si lo haces justo antes de acostarse, puede aumentar tu temperatura corporal y liberar endorfinas, haciendo más difícil conciliar el sueño. Intenta hacer ejercicio al menos unas horas antes de tu hora de dormir. Y ahí lo tienes. Evitando estos 8 hábitos, puedes mejorar la calidad de tu sueño y por ende tu salud genera. ¿Cuál de estos consejos vas a poner en práctica esta noche? Déjanos tu comentario y no olvides seguirnos para más tips. ATV Explica